Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Ivetech. Hoy tenemos en el canal un teléfono muy anticipado, por muchos de ustedes nos preguntaron por Instagram, por YouTube, Samsung S21. Y hoy finalmente lo tenemos acá y bueno, lo que vamos a hacer es una review hoy, contarles un poco todo lo que trae, todo lo que tiene. La verdad es que si están apurados y tienen que ir a ver otro video o hacer otra cosa, creo que la versión corta de este video es que a los dos nos encantó en todo aspecto. Nos parece un teléfono muy, muy, muy copado y por eso se viene hablando de él estos últimos meses. Queremos agradecerles a Samsung, obviamente, por habernos seguido este teléfono para hacerle la review. Saben que hace ya un tiempo venimos trabajando con ellos. Si no vieron nuestro video de la Family Hub, les dejamos el link acá arriba. Pero hoy vamos a hablar de este, el S21, que nos parece un teléfono tremendo. Bueno, y ahora sí, vamos al detalle con el teléfono. Lo primero, como siempre, lo que nos gusta es hablarles de lo que uno se encuentra apenas lo saca de la caja. Que como dijo Pobre, es un teléfono que nos encantó en todo sentido, mismo después de probarlo. Pero nos encantó en el momento que lo sacamos de la caja porque es lindo el teléfono. Es cómodo a la mano, es todo. Toda la imprimida impresión que da, que después se mejora con el detalle. Es realmente muy buena. En este caso nosotros lo tenemos en un violeta, que de hecho nos encanta. Creo que elegiríamos este color. Pero podemos conseguir también en un gris, en blanco y en rosa. Como dije, el teléfono es un tamaño muy cómodo y muy bueno a la mano. Realmente, si no me equivoco, tiene el mismo tamaño que el iPhone X. Y por más que hoy en día yo tengo el iPhone 12 mini, que me parece muy cómodo a mí. El tamaño perfecto a mí en particular, digo por mi mano y etcétera, porque quería un teléfono chico. Podemos ver que el teléfono es realmente mucho más chico. Pero sinceramente, como dije, y lo dije en su momento con el X, es el tamaño que para mí es perfecto en general. Porque no sacrificás pantalla. O sea, la pantalla realmente es muy buena. Y es cómoda a la mano, ¿sí? Mi mano es chica y el teléfono es bueno para agarrarlo. Yo mismo con una funda, el tamaño es cómodo. Obviamente no vas a llegar arriba con el dedo gordo ni nada. Al menos en mi caso, pero eso es porque, bueno, ya todos los teléfonos hoy vienen así de grandes. Pero el teléfono en sí, como digo, tiene un tamaño perfecto. Una pantalla de 6,2 que después va a entrar más al detalle Paul. Por su parte de atrás es mate, sí, esto es igual en todos los colores. Entonces también es lindo, no se enmarcan mucho los dedos y el tacto, como decía, es cómodo. El bumper de la cámara nos encantó por el hecho de que no sobresale tanto y no es gigante. Entonces pareció como fino a nosotros, deja el flash de costado. Lo cual hace que el bumper sea un poquito más chiquito. Y a nosotros eso, la verdad, que es un detalle que nos gustó. Por el lado de arriba, obviamente, no tenemos el jack de 3,5. Esto es algo que no vemos hoy en día en ningún teléfono de gama alta, lamentablemente. Y a lo que sí estamos viendo en todos los teléfonos, tanto gama baja, media, alta, es que los botones están todos de un mismo lado, ¿sí? Esto obviamente por ahí aprovechan para tener las antenas de un lado. Pero como digo, es algo que a nosotros nos gusta porque deja mucho más limpio tu costadito. En este caso, además, no trae tanto botón como lo hemos mostrado en el video del G30, que tenía el botón para asistente o algunos Samsung que antiguamente traían el botón para el Bixby. En este caso tenemos prender, subir y bajar volumen. Nos encanta, es un diseño sencillo, limpio. Y por el lado de abajo, obviamente, tenemos el parlante. Y, obviamente, algo que de Samsung no podíamos no esperar es el USB-C, que está bueno porque, obviamente, hoy en día es lo más universal. Tenemos mil cables de eso y está bueno tener uno para cargar todo. Y, por último, obviamente, el slot para ponerle el SIM, que en este caso tenemos dual SIM. Está muy bueno más porque no es que es larguito, sino que lo podemos poner de un lado y del otro para que, nada, el espacio sea más chico, es un detalle que nos gustó. Bien, eso es todo el aspecto exterior del teléfono, que decimos resalta un montón, pero no podemos dejar de hablar de otra cosa que resalta muchísimo, que es la pantalla de este teléfono. Es una pantalla, como dijo Chapa, de 6.2 con resolución Full HD Plus y tiene 120 Hz de refresco de pantalla, que hace que, realmente, cuando uno la usa, tenga una fluidez tremenda. Además de eso, lo que tenemos que es importante es el lector de huellas ultrasonico, es decir, que lo tenemos ahí debajo de la pantalla, que está buenísimo. También tiene reconocimiento facial, ahí me desbloqueo, pero, bueno, está bueno tener las dos opciones, depende de cómo lo estás usando. La verdad es que la pantalla es algo que, nada, queremos tenernos un toque para decir que es realmente lo mejor, creo, de este teléfono y lo que más resalta. Tiene una definición muy, muy buena, más allá de todas las specs técnicas, no sé, Chapa, vos que... Sí, yo opino que estas cosas son, como decimos, viste, a veces de algunos otros teléfonos, como por ejemplo de Apple, que no importa el RAM, siempre está muy optimizado para que funcione bien. Este es el mismo caso, digo, no importa cuánto specs o qué mejor haga o todo lo que podamos decir de la pantalla, siempre Samsung, la verdad, que tiene una definición que es, pero, nada, mucho mejor que cualquier otra pantalla. Mismo con el iPhone, digo, Pablo tiene el iPhone 12, tiene la mejor pantalla de hoy en día de Apple, igual así uno lo ve y dice, se nota mucho la diferencia, así que sin duda es, nada, es un 10 de 10 y es de lo mejor dentro de un montón de cosas buenas que tiene Samsung, ¿no? Totalmente. Y una cosa más que tenemos, además, en la pantalla, además del sensor y los 120 Hz, el Full HD+, etc., tenemos la cámara selfie de 10 megapíxeles, que es la que les dije que trae el reconocimiento espacial. En cuanto a su procesador, el Samsung S21 cuenta con un Exynos 2100, tiene 128 GB de almacenamiento y 8 de RAM. Además, tenemos una batería de 4000 mAh, acá es donde podemos ir notando la diferencia dependiendo del tamaño, porque el S21 Plus tiene 4800 y el S21 Ultra tiene 5000. Este, obviamente, es el más chiquito, porque al ser más chico le entra menos batería, pero, obviamente, con la optimización que tiene Samsung, Samsung, en general, no va a tener muchos problemas. Eso sí, tiene un procesador que consume mucho y tiene una pantalla, como decimos, muy buena, con mucho brillo y que te va a consumir un montón, con lo cual, si sos el tipo de persona que te querés colegar viendo videos en buena resolución en YouTube o jugando juegos, etc., vas a consumir la batería bastante rápido, porque, bueno, es un teléfono que requiere batería. Por el lado del apartado fotográfico, tenemos los tres lentes que podemos ver acá en el bump de la cámara. La principal es de 12 megapíxeles, la segunda es de 64 megapíxeles, esta es la telefoto, y una tercera, gran angular, de 12 megapíxeles. La realidad es que, obviamente, la definición que dan las tres cámaras, y sobre todo la principal, es realmente muy buena. No podemos esperar nada menos, es un teléfono de llama alta. Sí podemos decir por ahí que es un poco más saturado comparado quizás a un iPhone, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por el lado de la telefoto, que tenemos un zoom por 30, que es una barbaridad, la realidad es que logra una muy buena definición por dos cosas. Una, porque tiene 64 megapíxeles, obviamente eso va a mejorar la resolución, y va a dar una resolución muy buena. Pero también porque tiene una función muy copada, que cuando se está haciendo zoom, que perdés mucha estabilización, si vos haces foco, eso va a recontraestabilizar la imagen. Te vas a dar cuenta, de hecho, al instante que lo hace, porque vas a ver como que congela la imagen, y logra así una definición realmente muy buena, porque cuando tenés un zoom tan grande como 30, realmente es difícil, ya se mueve para todos lados, es difícil entender a qué está haciendo foco. Bueno, gracias a estos dos puntos, vas a lograr una imagen realmente muy buena. Obviamente es un zoom digital, entonces no vas a lograr una calidad de imagen enorme, no sabemos ni para qué vas a usar este zoom, pero bueno, si lo llevas a utilizar, sabés que vas a poder lograr una buena definición. Bueno, el teléfono también filma en 8K, así que nada, si querés una filmación tremenda, que te ocupa un montón de espacio, lo podés hacer, nos parece medio necesario, pero podés, y obviamente la definición es excelente. Y por el lado de adelante, como dijo antes Paul, tenemos camarita ahí chiquitita, que es una de las que más a nosotros nos gusta, porque no es muy invasión a la pantalla. Tiene 10 megapíxeles, y no te dejes guiar por la cantidad de megapíxeles, porque es excelente. Creemos que de esas cámaras que sí uno utiliza, comúnmente uno dice, usemos el lente de atrás, porque la frontal no va a lograr una buena calidad de imagen, en este caso sí, así que es una cámara que seguramente un lente, que seguramente vayas a utilizar para sacar fotos, porque la definición no tiene nada que envidiarle, a la principal de 12 megapíxeles que tenemos en el lado de atrás. Ahora tenemos que hacer la conclusión, después de contarles todo lo que trae este teléfono. La calidad de las cámaras es realmente muy buena. Estamos en la gama alta o premium, con lo cual es de esperar que tenga una muy buena calidad, pero realmente, como dijo Chapa, es excelente. Tenemos el sensor de huellas digitales debajo de la pantalla, y tenemos el desbloqueo por la cara también, digamos, con lo cual tenemos dos formas biométricas de desbloqueo. Tenemos 128 GB de almacenamiento, tenemos 8 GB de RAM, es decir, tenemos todo, y bueno, para hacer un paquete premium de un teléfono, que tiene un costo de 120 mil pesos, claramente vamos a recibir un producto de buena calidad, y qué suerte, porque podría no ser así, o podría haber puntos en los cuales falla, pero realmente creemos que tiene un tic en todos los lugares donde tiene que tenerlos, y la frutilla del postre es la tremenda pantalla, que creo que es lo primero que les va a llamar la atención cuando tengan este teléfono en sus manos, a nosotros nos voló la cabeza. Y eso sin mencionar la calidad de construcción, y los colores que ofrecen, que están tremendos, como siempre, si les gustó el video, por favor denle like, pregunten lo que quieran de este teléfono, si quieren algo más a fondo también, lo vamos a seguir probando unos días más, así que vamos a ir encontrando algunos, pero hay contras más seguramente, que vamos a estar compartiendo en Instagram, como a veces hacemos, pero si tenés alguna duda, dejanos que lo probamos y te respondemos, una duda de cualquier otra cosa también, si te gusta el contenido del canal en general, por favor suscríbete, que nos ayuda un montón, así que bueno, como dijo Paul, hasta que llegamos al video, nos vemos en el próximo. Adiós.